Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlita? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, por aquí me gustó de verlas, verlas. Gracias, igual. Buenas noches, Edwin. Buenas noches, Viole. Buenas noches, Tania. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Qué bueno. ¿Cómo van con la plataforma? Ya casi terminamos. Vamos a esperar algunos minutos porque veo que solo cuatro se han subido ahorita. Gracias. 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 Bueno, hoy sí ya vinieron más, ¿verdad? Todavía hay poquitos, pero vamos a empezar porque si no nos vamos a atrasar mucho. Buenas noches. Les voy a compartir la pantalla de la clase de hoy, que prácticamente es una continuación de la clase de ayer. Me avisan cuando lo vean, por favor. Gracias. Se puede ver, ¿verdad? Sí, ya se puede ver. Sí, se ve. Perfecto. El día de ayer comenzamos a hablar de un tema quizás nuevo para muchos de ustedes y es el tema referente al GoToMarket o la ruta de mercado o las diferentes, una de las, de los componentes básicos de una estrategia de cómo llevar mis productos hacia el mercado. Dentro de eso, pues, vamos a analizar específicamente en qué consiste la propuesta de valor y el posicionamiento. Aquí les dejo dos libros, por si quieren leerlos. Yo sé que al terminar la clase, ustedes se van a depender hasta la una de la mañana buscando estos libros y leyéndolos. Por eso es que me preocupo por ponérselos. Y me lo vuelven a ver, pero bueno, no importa. Este es para que tengan una idea. Si quieren, lo que vemos acá es bien rápido y tratemos de ejemplificar lo más que se pueda, pero siempre ahí quedan a veces lagunas y por eso necesitan un poquito más de conocimiento acerca de esto. Es bien importante porque la plataforma tiene mucha información, pero a veces, debido también al tiempo, no queda la oportunidad de ahondar más en los temas. El día de ayer desarrollamos las diferentes variables que hacen posible llevar los productos o servicios a nuestros clientes y hablamos de que la perspectiva del marketing tradicional. Tenemos la variable P de plaza como una, como la variable que se encarga de llevar los productos hasta nuestros consumidores finales porque incluye todas esas actividades que las empresas u organizaciones hacen para poner el producto a disposición del consumidor final. Y desde el punto de vista del marketing digital, pues tenemos la conveniencia, la sede conveniencia, que son todas aquellas acciones que nos, que nos, que nos permiten a nosotros. Nosotros ayudarle a ayudarle al chopper a satisfacer esas necesidades a través de los medios digitales de todas esas plataformas. También dijimos que la forma más óptima para llegar a nuestros clientes con esas dos variables es a través del concepto de Go to Market, ¿verdad? El cual lo definimos el día de ayer como una estrategia de negocio, que el objetivo era generar una ventaja competitiva ganando en el mercado en el cual estamos compitiendo. ¿Cómo? Logrando que nuestra propuesta de valor llegue a los compradores, tal como ha sido planeado. Es decir, que en pocas palabras, para hacer eso, nosotros nos contestamos tres preguntas. ¿Qué productos ofreceremos? ¿A cuáles clientes? ¿Y cómo lo haremos? Entonces, en esta parte de acá nos enfocamos el día de ayer, porque al final lo que buscamos es desarrollar una propuesta de valor personalizada. Entonces, nosotros dijimos, ¿cómo lo vamos a lograr? Estuvimos hablando de los canales, en qué consiste, cuál es el concepto de canales, a qué se asemejan. Hablamos de las famosas arterias, ¿verdad? Por donde transita el producto para llegar al consumidor final. Dijimos que los canales están compuestos por intermediarios, los cuales pueden ser personas naturales o jurídicas que sirven como enlace para llevar a nuestros clientes al consumidor final y que participan activamente en las negociaciones de los productos, ¿verdad? O servicios que se comercializan. Hablamos de que los canales pueden clasificarse según el tipo de productos que comercializan y según la cantidad de intermediarios que poseen. Hablamos de que si es de acuerdo al tipo de productos que comercializan, los canales pueden ser canal de servicio, canal de bienes industriales y el canal de bienes de consumo. ¿Cómo? Hablamos de que los canales de bienes, el canal de bienes de consumo es aquel que comercializa productos que están orientados a un consumidor final y como su nombre lo indica, son para consumir. Ahí están los alimentos, los productos de cuidado personal, la ropa, etcétera. Hablamos de que el canal de bienes industriales es el que transita, como te he dicho, sí, comercializa bienes que son incorporados en otra empresa, en un proceso productivo de otra empresa. Y ahí tenemos materias primas, aditivos, partes, todas esas cosas que se pueden utilizar en incorporarlos a un proceso productivo. Generalmente dijimos que este era un modelo B2B, o sea, de empresas, negocio a negocio. Y el último, el canal de servicios que puede ser tanto entre empresas como consumidores, que no transfiere o no comercializa bienes tangibles, sino que servicios. Entonces, eso hablamos ayer, y que en cuanto a la cantidad de intermediarios que puedan tener, los canales pueden ser directos, cuando no hay ningún intermediario, sino que directamente va al consumidor final, puede ser un canal corto, con un solo intermediario, y puede ser un canal largo, con más de un intermediario. Entonces, eso, eso hablamos ayer. Ahora nos vamos a enfocar en lo que implica tener una, entregar esa propuesta de valor. Y el posicionamiento para desarrollar esa propuesta de valor, que son dos conceptos que vamos a estudiar en esta clase. Hasta ahorita vamos bien, espero. ¿Verdad? He hecho un pequeño resumen de lo que hemos visto para traer a colación lo nuevo. El primer concepto es la propuesta de valor. ¿En qué consiste? Dice que la estrategia del go to market, al final, es que independientemente de, es decir, al contestarme estas preguntas, yo tengo que tener bien clara la propuesta de valor que voy a llevar acá, al contestarme cada una de estas preguntas. Es decir, cuando yo me contesto estas preguntas, prácticamente, yo estoy definiendo la propuesta de valor. ¿Pero qué es la propuesta de valor en sí? ¿En qué consiste? Entonces, este, este concepto me encontró bastante de Kotler y Armstrong, de una de las ediciones más recientes de, de marketing. Y dice que es un conjunto, fíjense bien, no es uno solo, sino que puede ser un conjunto de beneficios que una marca o un producto le promete a sus consumidores para satisfacer esas necesidades. Entonces, no es en realidad la satisfacción completa de la necesidad, sino que beneficios, en el momento de satisfacer esa necesidad, le está, le está entregando a un consumidor. Y en pocas palabras, la propuesta de valor le responde las preguntas a uno y decir, ¿qué tiene mi producto o mi marca para que el cliente esté dispuesto a pagar por ello? En vez de otro. ¿Me explico? ¿Qué tiene mi producto? Porque todo satisface con las necesidades. Todo satisface con las necesidades. Pero, ¿qué tiene mi producto que hace la diferencia entre un bien y otro? Como para que una persona esté dispuesta a veces hasta pagar más. Por ese producto. Entonces, el punto central de esto es de qué forma las empresas o los organizadores, o los emprendedores están claros de qué es lo que le quiero entregar a mi consumidor final. Recuerdo que escuché una entrevista con uno de los propietarios, el propietario creo que es, de esta empresa, no sé si ustedes han ido a comer ahí, muy rico por cierto, que se llama Santa Burguesa. Son hamburguesas gourmet, no sé cuántas han tenido la oportunidad, son unas hamburguesotas bien cholotonas, pero son así, tamañotas. Y no es que sean, tienen un precio considerablemente mayor al de la mayoría de hamburguesas en el mercado, de las hamburguesas, de las famosas tradicionales, ¿verdad? De comida rápida. Y le preguntaban a él, bueno, ¿y qué haces? Pues porque el negocio estaba creciendo, etcétera, etcétera. No sé cómo lo habrá ido con la pandemia porque yo dejé de ir hasta los restaurantes y casi todos estamos a nivel de pedidos a domicilio. Pero le decía, ¿qué es el beneficio? ¿Qué es lo que están dando? Bueno, es una hamburguesa diferente, decía él, es una hamburguesa gourmet, uno va a una hamburguesa, a comer hamburguesa, pues, porque vas a la carrera, porque te lo dan rápido y casi que es una fábrica de carne, o una fábrica de carne en torte, de carne con pan, que rara. En cambio esto no, te dices, es casi personalizada, la puedes personalizar, los ingredientes son diferentes, de mejor calidad, etcétera, estaba hablando. Es decir, estaba buscando una diferenciación en cuanto a la hamburguesa tradicional. Lo mismo ocurrió en cierta ocasión que yo, yo no sé, ya les he contado, porque doy clases a veces en la universidad y estábamos con un grupo hace ya varios años, con un grupo de la universidad, de la UCA, y doy, damos una materia que se llama mercadeo en punto de venta. Esa es la especialización ya del, del marketing en el punto de venta, y generalmente buscamos a empresas para ayudarles a hacer el desarrollo de un plan de marketing en punto de venta. Se llama merchandising, por lo cierto, el mercadeo en punto de venta. Entonces, este, la materia se llama mercadeo en punto de venta. Entonces buscamos, dime, verdad, pequeñas y medianas empresas, no les digo yo, no vamos a buscar una transnacional porque tienen un montón de gatos ahí trabajando en eso. Busquemos gente que no tiene cómo, etcétera. Y, 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 y entonces fueron y encontraron a lo, a los, a los propietarios de, de la marca Cadejo, de cervecería. Entonces no estaba tan posicionada como está hoy en el mercado. Y fue bien interesante aprender porque se hizo un plan de merchandising en tiendas, en mercadeo, en, en los supermercados y en las tiendas. Era diferente, ¿verdad? Porque la propuesta de valor de ellos, según lo que me contaron en ese trabajo, los muchachos que estudiaron eso, era, es una cerveza diferente. Es una cerveza de tipo artesanal que no lleva el propósito de industrialización como ocurre en el resto de, de mercado. Y que, si bien es cierto, es un poco de precio más alta, pero casi que el, casi que el, 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 el que lo consume está, está, está tomando una cerveza casi que fuera de lo industrial. Es eminentemente artesanal, casi que echa en casa, decían. ¿Por qué? Porque él comenzó así y él contaba la historia ahí en ese trabajo que presentaron los muchachos. Porque se les entrevista a los dueños, que comenzó haciendo cerveza para los amigos y para él, un ciudadano de ascendencia alemana, norteamericana, algo así. Pero que sí, parece que tiene alguna ascendencia alemana. Y según tengo entendido y, y comenzó haciendo cerveza para sus amigos. Y los amigos les gustaba la cerveza, que dice, ¿por qué no la vendés? ¿Y por qué no la vendés? Y así fue como comenzó a desarrollarse. Y pues hoy es lo que es, estoy hablando de eso que ocurrió hace ya varios años, antes de que estuvieran la posicionada ahorita, que hoy está el restaurante, me parece que tiene el cadejo, ¿verdad? Y surgió, y han surgido otra serie de, de cervecerías artesanales. Lo que le quiero decir es que la pregunta que el cliente hace, ¿por qué puedo, por qué debería de comprar yo esta marca? Que me cuesta quince, veinte por ciento más, quizás, no sé, versus esta. ¿Por qué, qué me están ofreciendo ellos? Entonces, esa es la propuesta de valor. Si estás teniendo una experiencia diferente, no un producto industrial, sino un producto casi que adaptada a tu necesidad y a tu gusto. Entonces, esa es la propuesta de valor. Y esto es bien importante para ustedes, que es lo que se están metiendo al mundo del emprendimiento, o los que quieren entrar a este mundo del emprendimiento. Tener claro cuál es la propuesta de valor que yo le voy a dar a mi consumidor meta. Claro, primero tengo que conocerle. Eso es lo primero. Tengo que conocer quién es mi consumidor, porque esa es la forma en que puedo saber qué le puedo ofrecer. Y qué diferente va a ser el hecho de que me prefieran a mí y no a otras marcas. Entonces, aquí les tengo algunos ejemplos de propuesta de valor. Son ejemplos, claro está, ¿verdad? Primero, en vehículos. Primero, ustedes pueden tener una de las cosas que promueve, por ejemplo, BMW es un vehículo seguro. Ahí les puse el escarabajo como ejemplo, porque le tengo cariño al escarabajo. Ya lo dejaron de hacer. Pero en realidad, los vehículos dan una propuesta. Tienes un vehículo seguro, un vehículo que no te va a dejar, un vehículo que en un accidente te va a responder, etcétera, etcétera. Si hablamos de marcas más caras, como un Ferrari, un Mazerati, etcétera, que dicen, sí es cierto, son seguros, pero te dan estatus. Sabes que no cualquiera es de ese tipo de vehículo. Entonces te dan cierto estatus. ¿Verdad? Que el que anda el vehículo es porque, a menos que sea el motorista, es lo contrario, una persona que tiene dinero. Pero Toyota, durante muchos años, unos últimos 10 años, ha querido cambiar a que ya es una marca que también te dé estatus. Pero durante muchos años, su posicionamiento, o va a haber dicho, su propuesta de valores, nosotros somos un vehículo económico. En un vehículo económico y que tenés un gran rendimiento y generalmente Toyota se posicionó, empezó a hablar mucho de esta propuesta de valor cuando los precios de los combustibles comenzaron a subir. Que existían aquellos carros gigantones, aquellos grandes lanchones de los gringos, que gastaban una cantidad de combustible y surgieron esto con la capacidad de tener esa economía. Si hablamos de fuerza, bueno, también la Toyota Hilux específicamente, el pick-up de ellos, pues recuerdo que tenían un eslogan, no lo conduzca, sino que maltrata, lo decían incluso. ¿Por qué? Porque decir, independientemente del trabajo que tú le pongas a hacer, este vehículo te va a responder. Entonces, ya ven, si es cierto que todos los vehículos, todos los carros, tienen una... ¿Cuál es la necesidad que un vehículo satisface? ¿Cuál es la necesidad que un vehículo satisface? Cualquier marca de vehículo. Así sea un chinito, sea un europeo. ¿Qué? ¿Cuál es la necesidad que un vehículo satisface? ¿Violeta? ¿Paola? ¿Según usted cuál es la necesidad que un vehículo satisface? ¿Cuál es la necesidad que un vehículo satisface? un vehículo le da me habéis dicho, perdón, ¿cuál es la necesidad que un vehículo o que un carro soluciona? Comodidad Movilidad se da movilidad a una comodidad aceptable cómodamente te moves y más rápido eso cualquier vehículo lo hace pero miren la propuesta de valor, ya es diferente la propuesta de valor va más allá, todos te dan eso pero yo aparte te doy esto, esa es la idea de la propuesta de valor veamos los restaurantes todos los restaurantes que suplen una necesidad, ¿cuál es? ¿cuál es la necesidad que suple cualquier restaurante? ajá Adita, quería hablar hambre hola, Fátima ven a la comida ajá quitarle el hambre pues sí la necesidad la alimentación pero uno uno se puede quitar el hambre donde la niña quecha la quecha la quecha la que usas y tranquilo y le aseguro que queda lleno pero eso lo hace cualquiera cualquiera te quita el hambre digamos no no pero madre ah pensé que alguien quería hablar pero hay restaurantes que te ofrecen hay unos que quizás te ofrecen economía no quise poner ninguno porque hay restaurantes que te dicen aquí comes barato otros te dan estatus o sea tú puedes ir a comer a la hacienda real va por un precio más o menos de unos 16, 17 dólares el plato va sin bebida y se come rico pero no van todos los días generalmente uno va a celebrar algo etcétera etcétera una reunión de negocios un cliente y hay otros que te ofrecen valor es decir buen precio con buena calidad y yo comparo esto porque si es cierto tiene buena calidad tiene buen precio el caso del clavo y canela a mí me gusta por lo menos no sé cuántos años no es un restaurante muy caro y es bien y es buena la comida entonces depende hay otros te dan seguridad hay otros lo que sea pero todos te quitan el hambre por así decirlo porque uno llega a un restaurante con hambre para comer nadie va a a ver ropa o a vitrinear como dicen vamos a comer pero dependiendo de la propuesta de valor así es lo que yo quiero ofrecerle a mi consumidor como propuesta otro ejemplo son los supermercados hay supermercados como el caso de Walmart que te dicen vas a tener buenos precios todo el año siempre otros que te dicen en el caso de selectos que te dicen tener buenos precios con una variedad de productos porque aquí se te encuentran más productos que en otros lados como lo haces selectos también ellos te venden la idea de el super de los salvadoreños una propuesta de valores mi super ya que aquí no tenemos nada porque todo se privatizó por lo menos tenemos un super y hay otro con el caso de Price que tiene buena relación cantidad precio porque el precio por unidad sale más barato pero compras un montón de cosas o sea si vas a comprar un cereal no vas a comprar uno así sino que compras uno grandote para que tiene cinco cipotes o para revender bueno de hecho tiene una membresía para mayoristas lo mismo pasa con la comida de los animales que venden ahí no son bolsitas así son tamañotas cantidad de industriales de perros que solo tener una perrera o tal vez para vender se llevan esa cantidad de productos entonces ellos te venden si buena relación cantidad precio pero las cantidades que te llevas son mayores que el resto de supermercados entonces todos todos los supermercados te satisfacen una necesidad encontrar tus productos para tu uso y tu consumo pero como te lo venden como es que que es lo que te ofrecen de más eso es lo que se llama propuesta de valor ahora aquí es bien interesante el tema de la propuesta de valor y es que la propuesta de valor tiene que ir en relación con la con mis objetivos como empresa y tiene que ser una propuesta de valor que sea sustentable porque para decir yo que voy a dar todo siempre más barato es porque tengo que saber que así va a ser porque si no el consumidor ya no cree esa propuesta de valor tuve un jefe que ya se murió por cierto que era bien especial era bien especial para qué decir y era super impulsivo trabajar con él era una persona complicada fue de primeros jefes hace muchos años hace casi 25 años quizás y y nunca se me olvida que en esa época eran nuevas las laptops yo les yo les proyecto desde una laptop y él tenía un escritorio y y un su mouse entonces y y le agarraba de gritar y a veces gritaba decía venga llámeme a Carlos y llego yo a qué le pasó dos fulanos le decían hombre temblaba ya me dijo acabo de poner un screensaver you know screensaver de esas cosas que salen ahí para que la pantalla antes decían que las pantallas se quemaban decían la gente pero eso ya no pasó nunca pero en realidad la tecnología ha mejorado mucho y que para eso la pantalla se ponía en un protector de pantalla y a él le gustaba poner unos animalitos que parecían pececitos que andaban en la pantalla y que se miraban bien bonitos pero tenía un ratón un su mouse entonces cada vez que hablaba por teléfono tenía la costumbre que se peleaba con alguien y tiraba el teléfono en esa época había mucho teléfono fijo si se comunicaba uno no había mucho de los famosos celulares entonces todo lo andaba tirando entonces mirame entonces yo me quedaba observando lo examinando porque yo era el encargado del sistema en esa empresa y lo miraba observaba todo estaba bien y de repente me voy viendo que el protector de pantalla se activó entonces le dije mire don fulano le dije dame un favor cálmese un ratito y aléjese un rato esperemos cabal nomás esperamos lo pusimos en menos de un minuto para que él se diera cuenta y entró mira esta cosa hijo de tantas que no sé qué empezó a decir bendiciones oye está funcionando no le lo que pasa es que usted agarra trompones y a todo el escritorio que siempre con medio sensible el mouse siempre se activa la pantalla ah pues yo soy que no sé qué pues lo que les quiero contar de él es que había una era especial había una venta de todavía existe una venta de vehículos que decían el eslogan imagínense la propuesta de valor empresa tal donde la palabra es servicio eso es decir somos la empresa tal donde la palabra es servicio y eso porque yo lo escuché él agarró el teléfono en cierta ocasión que yo estaba trabajando en su oficina y le habló al gerente general que era amigo mirado fulano le digo fíjate que estuve tratando de llamarles el día sábado y dicen que no trabajan ah sí quizás le contestó el otro pero cómo es eso que estás diciendo que su palabra es donde la palabra de nosotros la palabra de ustedes es servicio si cuando yo lo necesito no tienen como darme servicio no sé qué le contestó el otro híjole dije yo pero nunca se me olvida eso que es bien difícil decir que uno da una propuesta de valor si eso no se ve reflejado con hechos entonces todo emprendedor todo empresario toda organización que quiere entregar una propuesta de valor debe de estar consciente que tiene que ser una propuesta de valor que pueda cumplir porque si no la cumple entonces el mensaje ya no es el mismo que los hechos es como el novio que le está diciendo a la muchacha mi amor yo te amo te bajaría el cielo las lunas las estrellas y todo lo demás y cuando la novia le dice mira amor y vas a venir hoy ay si llueve o no está haciendo mucho frío si llego entonces de nada sirve va si con hechos no le está demostrando entonces simplemente es son palabras pues y lo mismo ocurre con esto las empresas que han logrado definir una verdadera propuesta de valor en la mente del consumidor logran lo que vamos a ver en el siguiente concepto que es el posicionamiento y ahí aún no está el posicionamiento saben cómo se ve si una propuesta de valor en realidad permeado en el consumidor háganse ustedes la pregunta yo quiero comprar dicen ustedes yo quiero comprar ropa ¿a dónde voy? la primera imagen que a ustedes se les imagina en su mente a la hora de decir que quieren comprar ropa esa imagen es indica que esa empresa si les ha vendido la propuesta de valor o si ustedes quieren o celulares o quieren una plan de celulares y ustedes piensan en tener un plan ya no estar a pura a puro saldo sino que tener un plan de celulares la primera empresa en que ustedes van a pensar para hacer la negociación con ellos es que esa empresa les vendió la propuesta de valor que ustedes quieren entonces definitivamente hablar de la propuesta de valor implica primero que vaya muy ligada a la estrategia de la empresa y segundo que también sea sostenible que yo la puedo dar y que difícilmente venga otro y me la quita hace muchos años hace ya varios años yo trabajé para Xerox y los equipos Xerox hablando de copiadoras fotocopiadoras y todo eso también había una tienda de copiado donde se sacaban fotocopias les voy a poner la relación de dólar porque ustedes no conocieron el colón pero pónganle que una copia en cualquier copiadora normal andaba costando 10 centavos en Xerox una copia de papel costaba 80 centavos casi un dólar lo que es ahora casi un peso eso costaba 80 centavos cada copia y ellos tenían un letrero en la entrada que decía es caro pero es Xerox que quiere decir que le garantizaban que la copia que obtenían era de tal calidad que en ciertas ocasiones tenía que ponérsele sellos de copia para evitar fraude y esa era la garantía entonces muchos abogados arquitectos llegaban a hacer copias de planos y mucha gente que necesitaba copias bien intactas asistía a esos lugares bueno recuerdo que para las primeras elecciones del del constituyente creo del país después de la guerra sí para las primeras elecciones posguerra que hubieron se imprimieron los certificados del tribunal supremo electoral ahí estoy bien porque yo los imprimí a mí yo trabajaba en eso entonces porque la calidad era tal que usted estaba teniendo casi una calidad de imprenta entonces porque eran los primeros que traían el copiador láser y todo eso que es muy normal pero entonces era único ¿qué quiere decir esto? que si no es sustentable el consumidor fácilmente se cambia porque no va a creer otra vez en lo que uno le está hablando si eso no es verdad si yo voy a decir que soy 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 la tienda más barata y estoy vendiendo más caro mi propuesta de valor no baja con lo que yo estoy hablando ahora bien licenciado y adelante le quiero hacer una consulta en el caso de las de las telefonías o de las compañías que prestan servicios de internet ahí todas pierden su propuesta de valor porque con todas creo yo que hemos quedado así como decepcionados pues ¿verdad? porque a pesar de que ellos ofrecen paquetes tal vez más baratos por tantas gigas y todo al final todos vienen a incumplir esos valores ¿verdad? y al final hasta nos cobran servicios que ni nos dan a mí me pasa el caso tengo me cambié de tigua claro porque había mucho problema con los cobros ahora con claro me cobran el paquete de internet con telefonía y ni teléfono tengo porque 15 días duró y yo lo he seguido pagando pues porque es un como uno compra un contrato ¿verdad? entonces ahí ese valor yo creo que con todas las compañías de servicio de internet se ha perdido y ahora uno lo hace solo por suplir la necesidad porque necesita el internet entonces ahí como que hay compañías que nos quedan mal completamente y uno se se acepta las o sea los las reglas o estipulaciones que ellos le ponen por necesidad nada más porque no hay otro porque no hay otro en el momento que venga otro eso se pierde sí lastimosamente la compañía era un poquito mejor antes pero ha dejado al consumidor completamente con problemas y uno se vive cambiando de compañía pero ni modo no toca afectar correcto y es bien tremendo porque este generalmente las empresas piensan que los negocios van a durar para toda la vida y no es así entonces a esa cultura de cumplir promesas se llama mística la mística con la que las empresas trabajan para ofrecerles desde el primer día hasta que las empresas hasta el fin del mundo lo que en realidad ellos están prometiendo entonces un ejemplo yo les puse ahí el caso de Toyota para mi Toyota es un caso porque Toyota no solamente les ofrece economía sino que ofreció calidad en su producto y ustedes pueden ver un carro Toyota Corolla año 80 que se vende lo que se vende otro carro de otra marca año más reciente ¿por qué? por la calidad por su economía por la posibilidad de conversión que tiene y que quede claro que no tengo ni un Toyota yo que quede claro entonces este porque también tristemente por ser así muy apetecidos casi siempre son los primeros que se roban y no prefiero tener un pajarito que nadie se lleve y no el que anda siguiendo todo el mundo entonces pero ustedes lo ven ¿cómo la empresa puede mantener su propuesta de valor a lo largo del tiempo sin que cambie esa mística en la parte más difícil de toda la empresa así que gracias Adita por su comentario bien dicho y lo más importante pongámonos nosotros si nosotros nos vamos a meter a un emprendimiento que mi propuesta de valor sea sustentable es bien difícil cuando mi propuesta de valor sea precio porque siempre puede haber otro más barato que yo pero hay que tener cuidado con 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 esa propuesta de valor y sobre todo hay que tener cuidado con defraudar al consumidor porque tarde o temprano se voltea la tortilla acuérdense que aquí nosotros estamos como consumidores pero ¿qué va a pasar el día que nosotros seamos los jefes de las marcas los administradores de marketing los encargados de una empresa o los dueños sería lo mejor ahora bien ¿cómo hace o cómo se logra comunicar esa propuesta de valor a los consumidores? ¿cómo logro que la propuesta de valor que yo estoy consciente vamos a suponer que sí que lo quiero lograr y lo puedo lograr ¿cómo hago para comunicar esa propuesta de valor a los consumidores? para eso se usa lo que se debe llamar el posicionamiento de la marca o sea el posicionamiento de la marca es lo que me ayuda a comunicar la propuesta de valor ¿y en qué consiste el posicionamiento? bueno el posicionamiento es el lugar que ocupa un producto en la mente de los consumidores según las percepciones de ellos según como ellos lo perciban pero así nomás no ¿cómo lo estén percibiendo en relación con otras marcas que satisfacen la misma necesidad? de tal suerte hablando de la telefonía que yo agarro una marca y agarro la otra y cuál es la percepción que tengo hacia ella en relación a las demás lo que hace que me diga que esta tiene un posicionamiento bueno o malo entonces el posicionamiento de marca también se puede determinar por las diferencias que establece un consumidor al momento de elegir un producto un producto bien posicionado para mí una marca bien posicionada va a ser más fácil elegible va a ser más fácil de elegir que otra al momento de comprar entonces el posicionamiento de marca es el que refleja que yo estoy dando a conocer mi propuesta de valor y que mi propuesta de valor es creíble como dice Adita que estaba en una compañía me pasé a otra y no salí de una ni de otra porque los que los otros me prometieron no me lo dieron entonces que donde está el posicionamiento de estas dos marcas porque ya uno hace una una comparación y y en el marketing digital esto es más difícil todavía porque en el marketing este tradicional ustedes están ante una exposición de un producto de una publicidad etcétera pero en el marketing digital ustedes pueden estar comparados simultáneamente una cantidad de marcas sin estarse moviendo entonces uno tiene que estar consciente que esa percepción que los consumidores tienen en relación de en relación de mi marca en relación con otras tiene que estar en línea con las preferencias que tienen a la hora de elegirla ¿verdad? por esa razón es que marcas de prestigio hablamos de productos deportivos como las marcas extranjeras tienen la capacidad de tener un un precio más alto que muchas marcas porque yo sé que mi propuesta de valor está reflejada en el posicionamiento que los consumidores están teniendo y yo estoy como su top 1 para elegir y así pasa con otros otros productos por eso yo les dije se acuerdan al inicio de la primera clase que hay una máxima en marketing que las personas no compran las personas no compran productos sino que compran marcas y uno no lo cree hasta que yo porque lo he visto he hecho experimentos y me he dado cuenta que las personas están bien amarradas hacia el posicionamiento que tiene la marca y eso son percepciones eminentemente mentales que están en la mente del consumidor y a veces la gente dice y con justa razón en muchos casos es que el marketing es como te enganchas a la gente no siempre porque si esa percepción está reflejada en las necesidades de ese consumidor esa marca vende esa marca y ustedes lo ven hasta en lo político ¿cuál es la clave del político? todos de todos los colores hasta los que están ahorita determinar cuál va a ser la necesidad que ese consumidor que se llaman votantes están anhelando para que ellos se las vendo y ese posicionamiento va a ser en la propuesta de valor que yo les estoy entregando a ellos si eso falla mi posicionamiento puede estar arriba puede estar en medio puede estar cayendo y eso así es entonces el punto aquí es si yo tengo una marca cómo es que qué tanto están eligiendo más mi marca mis consumidores en relación con otras en el momento de elegir un producto aquí hay un montón de cosas que juegan en el tema de posicionamiento y es la calidad que se percibe la calidad percibida y alguien me decía yo no sé lo dije como doy clases en tantas cosas les pregunté cuál es el concepto que tienen ustedes de calidad les hice esa pregunta en un momento no no José Benavides qué concepto tiene de calidad qué es calidad para usted José no está José y Carlita ahí está ya se fue ya no la vi ah Carla Flores ahí está Carlita que entiende por calidad superioridad superioridad o excelencia de algo de un producto por ejemplo ok pati punto brisa arroba gmail punto com ahí la miro qué entiende por calidad buenas noches buenas noches este para mí la calidad pues es basada en más que todo digamos un producto o un servicio que se está brindando porque si no si ese producto no es calidad no es de calidad pues de nada sirve que lo adquiramos o un servicio que estamos ofreciendo si no mantenemos lo que es calidad pues obviamente estamos dando lo que es un mal servicio ok ahora en base a lo que ustedes han dicho que voy a voy a parafrasear lo que dijeron es entregar algo algo bueno algo con superioridad y algo basado en en una experiencia buena en el caso del servicio como lo mido como mido la calidad y dice que es percepción y por eso hablo de calidad percibida porque para mí me encanta el concepto de calidad de los japoneses ellos inventaron el modelo de calidad total y todo lo demás entonces yo decía la calidad está definida por ofrecerle por cumplirle al cliente sus expectativas si yo sé que esto cuesta un dólar que lo que voy a dar por él tenga la calidad equivalente a ese dólar pero si lo que yo voy a dar por esto es mil dólares y la expectativa que me comunicó es algo de cien dólares definitivamente voy a estar mal porque para mí hubiera tenido mejor calidad por el valor que tenía entonces decía la calidad es darle al cliente cumplirle al cliente las expectativas que él tiene con respecto a un producto un ejemplo ustedes van a $1.7 me encanta ese negocio precio máximo $3 y ahí van a encontrar audífonos mouse cargadores cables de carga y otra serie de cosas y los pueden ir a contratar a comparar con lo que valen una tienda de tecnología mucho más caro quizás seis veces más caro dos veces más caro tres veces más caro dependiendo pero ¿qué esperan ustedes de un producto que ha costado un dólar? la primera vez que yo compré por ejemplo un cargador para para que se meten al encendedor del carro ¿verdad? y que de ahí saca la energía para cargar los celulares yo la compré ahí me costó dos dólares honestamente dije yo lo voy a probar dije pero por dos dólares no espero gran cosa en otros lugares valían hasta 10 dólares cargadores en esa época estaban la introducción y esa cosita me duró casi tres años estamos hablando de menos de dólar casi 75 centavos de dólar por año ¿qué significa eso? que a mí cumplió mis expectativas porque se los di dos dólares pero si yo hubiera comprado esto en 10 dólares y me dura un mes yo lo hago berrinche entonces el posicionamiento está muy dado en relación con lo que yo espero de mis marcas y que esa propuesta de valor que me ha dicho la marca que me va a dar se va a cumplir la mejor forma de determinar cuál es el posicionamiento que yo voy a alcanzar va a ser cumpliendo la propuesta de valor y la mejor forma de comunicar esa propuesta de valor es a través del posicionamiento que yo estoy llevando ¿está claro? entonces les digo todo esto porque en internet la propuesta de valor y el posicionamiento son claves porque la facilidad de comparación es impresionante hay seis acciones que se tienen que realizar para posicionar un producto o una marca la primera acción es impulsando las características del producto y está muy está muy muy enfocado a lo que yo quiero dar como propuesta de valor ¿verdad? si yo quiero yo puedo posicionar mi producto mi marca impulsando las características de este puedo impulsar su precio puedo impulsar su economía puedo impulsar su duración o su sustentabilidad incluso hablando hoy de todo el tema de sustentabilidad que hay ¿verdad? no daña el medio ambiente se degrada fácilmente no contaminas etcétera etcétera entonces yo puedo hacer eso impulsar las características de mi producto y ofrecer una propuesta de valor enfocada a esas características otra forma es impulsarnos los beneficios o problemas que solucionan por ejemplo en el caso de las pastas de dientes unas dicen combaten las caries otros dicen se acuerdan de aquella pasta todavía existe una que se llama una que salían todo un montón de cipotes besándose y dicen que nunca te iba a llegar la boca cuando estabas besando porque tenés buen aliento ese es uno otro las telefónicas hablando de lo que decía que impulsan a veces cobertura servicio velocidad o sea no estoy diciendo que a veces lo cumplen o no pero eso es lo que lo que muchas veces promocionan o impulsan que hasta debajo de un sótano te pega que estás en cualquier lado del país etcétera etcétera que tenés buen servicio que rápido te responden o que tenés buena velocidad en tu internet etcétera etcétera esos son los beneficios o problemas también se puede yo puedo impulsar una marca en base a los beneficios que estoy ofreciendo con mi producto otro es impulsando las ocasiones de uso por ejemplo las cervezas las había agarrado por ejemplo los pilsas en el peor hay cosas de cheros y vamos los cheros nos reunimos las sodas específicamente la coca ese comparte felicidad ustedes ven navidad esas alegrías esas cosas ese oso blanco que sale abrazando a todo el mundo y se lo almuerza uno ingrato esos osos lo encuentran a uno pero ahí sale la coca cola con su oso y todo lo demás fíjense las funerarias y esto es de las cosas más difíciles de posicionar porque no estamos hablando de un momento agradable pero si están tratando de poner estamos contigo no solidarizamos en tu momento de dolor estamos para sostenerte te ayudamos etcétera etcétera esas son son diferentes acciones también que se pueden hacer para posicionar la marca otras enfocarme en los usuarios meta por ejemplo resaltar las características de aquellas personas que usan mi producto van a poner a un famoso artista un deportista como un usuario de Rolex los relojes esos carísimos no a la mapachada pues no a la gatada sino que a alguien famoso los implementos deportivos igual ocurre a ellos recuerdo cuando Maradona estaba en su apogeo y comenzaba allá por los allá finales de los setentas que Puma lo agarró y andaba con su maletincito Puma y todo eso y todos los deportistas famosos que ustedes ven salen con su si son tacos los tacos de la marca X las camisetas los pants etcétera etcétera la NBA tiene su su marca etcétera etcétera porque es enfocarnos en el usuario meta para decir que te doy estatus otro realizando comparaciones con otros productos muchas empresas hacen eso en Estados Unidos es bien abierto porque hasta las marcas se ponen contra la competencia pues ustedes entran a Amazon por ejemplo y te ponen ahí un listado y un cuadro comparativo entre tu marca y las diferentes marcas y que tienen las otras con otros en El Salvador no se puede eso pero si se puede realizar publicidad comparativa en forma genérica indicando la superioridad de la marca propia con respecto al de otros recuerdo que cuando trabajamos trabajé en Kimberly se hacían campañas de absorción del pañal y se ponía el hoguis contra las otras marcas no se ponía el nombre de la marca a marca A marca B y le ponían la absorción entonces esa es una forma de posicionar comparando mi producto con respecto a otro en cuanto a su funcionamiento otra acción que se puede hacer es realizando lo que se llama la disociación de marca la disociación de marca se utiliza mucho cuando otros competidores han invadido mi terreno de mercado y la gente tiende hasta confundirse con respecto a la al uso de la marca aquí lo que más me acuerdo en el salvador se acuerdan de que la gente habla de azúcar de dieta y la industria azucarera porque todo el mundo decía que el azúcar engordaba que no sé qué y como hoy toda la gente quiere estar fitness igual que su servidor bien seco haciendo dieta no endulzando mucho ni comiéndose grandes pedazos de semita más chiquitos etcétera etcétera entonces cómo cómo hacer entonces la industria azucarera en el salvador se desvinculó de los productos de dieta y decían miren la azúcar de dieta no existe y la azúcar no es mala si le estás dos cucharaditas hasta tenía su cancionista dos cucharaditas con eso es suficiente y no te hace daño porque todos los sustitutos de azúcar la mayoría son químicos y es cierto azúcar de dieta no existe son endulzantes entonces este se desvinculan entonces esa disociación de marca hace que la gente lo que tiene por hecho se lo desvincule y esto se da muchas veces en marcas que se logran se logran a veces con penetrar como marcas genéricas por ejemplo Kimberly Lector tenía un problema bien serio con la marca Cotex que es la marca de actividades sanitarias la primera actual mercado y por lo tanto es el genérico y la gente llegaba a decir a las tiendas quiero un Cotex Saba y eran dos marcas distintas entonces esa disociación de marca era bien complicado y es difícil un posicionamiento así otro caso es el famoso pañal pues Pampers es la marca de Procter & Gamble porque fue el primer pañal desechable que se hizo pero se llama Pampers es decir es la marca Pampers y Hoggis es su pañal desechable entonces es tanta la vinculación que la gente dice un Pampers Hoggis entonces la vinculación de marca cuando existe esta asociación de marca es bien compleja entonces realizar esa disociación de marca es difícil pero se puede lograr si requiere mucha inversión entonces con estas seis acciones yo busco posicionar mi marca en la mente del consumidor ahora bien si nosotros ya regresamos al concepto de Go to Market decimos decíamos bien dicho que es una estrategia de negocio que el objetivo principal es generar una ventaja competitiva en el mercado en el que estoy compitiendo y buscando que mi propuesta de valor llegue a los compradores como yo lo planeé y para eso yo me ocupo de qué lo que ofrezco a quienes y cómo desarrollar una propuesta de valor personalizada si ese concepto ya lo aterrizamos con lo que hemos visto nosotros podemos ver que con el que nosotros no contestamos la pregunta con qué productos entro a mi mercado meta cuál va a ser mi propuesta de valor que le voy a dar a quiénes cómo voy a segmentar ese mercado cuáles van a ser mis clientes quiénes van a ser mi mercado meta y cómo lo voy a lograr a través de qué canales con cuántos intermediarios y entonces yo le digo cuál va a ser mi posicionamiento de esa propuesta de valor y ahí tengo encerrado el concepto de Go to Market está claro para todo lo que ya habían leído en la en la plataforma está claro cómo ese concepto el famoso triángulo de las tres preguntas se van contestando ya con el con los conceptos de propuesta de valor y posicionamiento entonces a la hora de decir vaya yo quiero poner un negocio de no sé si está la yo quiero poner un negocio de venta de ropa ropa de de fiesta tanto para hombre como para mujer qué productos o servicios voy a estar en el mercado meta en la ropa cuál va a ser mi propuesta de valor como es ropa elegante y de fiesta mi propuesta de valor va a ser vestirte vestirte bien en tus momentos especiales ¿verdad? a quiénes me voy a ir a qué segmento de mercado me voy a guiar en el segmento no tan joven pero sí en el segmento yo le llamo joven adulto de 30 años a 45 años de mi segmento de mercado ese va a ser mi segmento ¿y cómo voy a llegar a ese mercado? ¿a través de qué? ¿o cuáles canales? bueno tengo la oportunidad de llegar a los los grandes intermediarios detallistas que son los grandes almacenes de prestigio del país a través de esos canales entonces ¿cuál va a ser esa propuesta de valor o mi posicionamiento? bueno llevar llevar el buen vestir con calidad y buen precio al mercado que lo necesita promover promoviendo el uso a través de un posicionamiento de influencers y voy a sacar ahí los influencers que están de moda elegantes y son influencers elegantes que están de moda que presentadores de noticias modelos etcétera etcétera que me ayuden a definir que ellos promueven mi marca como una marca de estatus y logren el posicionamiento en el mercado ven ven como se une el go to market en una estrategia esto implica sentarse sentarse y trabajar muchas empresas logran el mejor posicionamiento con el tiempo y mucha inversión pero también se puede lograr respaldando lo que yo estoy diciendo con acciones si lo que voy a dar es calidad pues a través de un buen precio pues tiene que ser reflejado ¿está claro? ¿sí? ven para ampliar más los conceptos de posicionamiento el go to market que es bien importante en el tema de marketing digital bueno eso es lo que tenía por hoy no sé si tienen alguna pregunta duda queja o resentimiento pero a ver si ya tengo más no ya no ya dice finish todo claro de mi parte tan claro como lo chata Claudita sí vaya qué bueno muchas gracias entonces por vuestra atención que Dios me los bendiga están están bajando las hoy me puse de celeste miren le cambié la luz me regalaron un aro tengo una esposa que me quiere y tiene varias luces fíjense bien chivo entonces tiene la posibilidad de cambiar cambio miren qué chido cambia diferente después como dijeron que no me miraban me preocupaba entonces me tienen que ver estos niños ve ahí va ya lo vamos a ver haciendo tiktok vean que sí bailando que estén bien entonces mucho gusto bendiciones gracias buenas noches gracias 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 Gracias.